Buenos días, estamos al lunes Lunes, mirad como tengo de vacío el armario ese ya Hola, ¿tú quieres decir hola? Di hola Di hola, ¿no quieres ahora te da vergüenza? Ayer estuvimos toda la mañana empaquetando lo de arriba lo tenemos todo ya empaquetado nos queda lo del baño pero lo del baño lo recogeremos a último momento porque son cosas que a día de hoy hacemos servir cada día y vaya palizón nos peguemos ayer oh, de verdad, eh increíble, toda la mañana sin parar y bueno, lo de arriba lo tenemos básicamente quedan las cuatro cosas que vamos a hacer servir estos días y me voy a poner a recoger la casa me voy a poner a hacer un poco de faena y luego me quiero meter a empaquetar todo lo que tengo en la habitación donde yo edito quiero ponerlo todo en cajas ya tener las cosas preparadas y bueno, tengo que recoger el comedor pero el comedor me lo voy a tomar con calma porque sé que lo recojo y a los dos minutos está otra vez igual así que, mirad por eso os digo, todos los juguetes en el suelo bueno, y parte de la mesa que el sábado fue sí, el sábado vino mi hermana con mi cuñado y mis sobrinos vinieron a ver el partido de fútbol y mi hermana y yo aprovechamos y salimos a comprar y así dimos un paseo con los niños y mira que lo viene el Claren Claren mira y la verdad que por cuatro euros está súper bien es del... no sé cómo se pronuncia, ¿vale? a lo mejor parezco un poco cateta pero del Eswarcof este por cuatro euros el champú, el acondicionador y la mascarilla y dije, hostia, digo, pues está muy bien de precio digo, champú y acondicionador todavía tengo pero mascarilla no entonces pues me lo compré lo que no lo voy a abrir este me lo voy a guardar para cuando ya estemos en el apartamento y mi hermana se cogió uno igual y bueno, además le cogí chupetes también porque todos los chupetes los tiene agujereados pero una barbaridad agujerea los chupetes yo no sé qué hace pero todos los chupetes tiene agujeros entonces le cogí también chupete y bueno, hoy para comer haré pinchos porque el otro día tenía una cabezada de lomo entera entonces lo hice a taquitos y lo adobé no sé cómo habrá salido porque es la primera vez que adobo carne o sea, y le eché de todo le eché curry, curcuma, tomillo, pimienta negra le eché de todo no sé cómo habrá salido eso a lo mejor está asqueroso pero bueno, la intención es lo que cuenta y bueno, como decía, voy a empezar a recoger básicamente voy a recoger el comedor y la cocina que tampoco tengo mucho pero recoger el comedor y la cocina así me pondré a empaquetar lo de la habitación porque ahora ya es que nos queda esta semana y parte de la que viene así que tenemos esta semana para meternos caña y casi la mitad de la semana que viene porque luego ya la otra mitad es para llevar al apartamento y en el apartamento será empezar a colocar y todo o sea, que caos y lo que más alucino la cantidad de ropa que tiene Marc al empaquetar su habitación o sea, todas las cosas que tenía en su habitación me quedé alucinada con la de ropa que tiene tiene ropa hasta los 5 o 6 años pero una de ropa... madre mía y menos mal toda la ropita de bebé que tenía de Marc bueno, y ropita que tenía también de mi hermana de mi sobrino se la he dejado a mi vecina que está embarazada ahora sale de cuentas a finales de abril y trae un niño entonces cojo y se la he dejado toda se la iba a dar pero me dice no, déjamela porque sé que tú el día de mañana vas a querer otro hijo entonces me la dejas y luego te la devuelvo que de aquí a que yo tenga otro hijo todavía faltan muchos años porque ya si es que estoy con Marc que a veces me vuelvo loca imagínate con otro que va, que va es que ni de coña ni de cachondeo me animo yo a tener otro ahora no yo no digo que de aquí a unos años no vaya a tener otro pero todavía falta la tela marinera tela y entonces pues eso le dejé la ropa a mi vecina y un montón de ropa que he tenido que empaquetar de Marc alucinante pero bueno me voy a empezar a ver si recojo el comedor y la cocina bueno ya tengo todo Marc me lo he recogido menos esto que Marc me mueve el sofá este un montón de veces pero bueno que se le va a hacer y ahora ya son las doce y media así que me empezaré a preparar la comida y a ver si Marc se echa la siesta no sé si tumbarme seguir recogiendo no tengo ni idea de lo que voy a hacer así que si que tengo aquí preparada la carne que la hice así a bobada no sé no sé yo como va a salir pero bueno y así que me voy a liar ya a preparar la comida bueno se me ha ido el santo al cielo a las 3 3 y 5 o así me he ido a casa de mi vecina a llevarle unas cosillas para el bebé ya nos hemos estado allí hablando y bueno hemos estado dos horas y media hablando y de todo ya son casi las 6 así que voy a cerrar aquí el vídeo de hoy voy a ir ahora Iván está a punto de llegar así que nos iremos a duchar y empezaré a preparar la cena así que me despido nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis de si os gusta dejáis un like y suscribiros para ver más adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!